Música Nosotros seguimos aquí en la revista Nosotros tenemos a nuestra princesa Zaire Mariano Para que nos hable directamente de lo que es la importancia de viajar Pero viajar en orden Claro que sí Bueno Domingo, muchísimas gracias José María, Iván Y todos los que nos escuchan y nos ven por acá por Radio B y por Cielo TV Quiero señores saludar a las personas que ven, que escuchan el programa fuera del país Hemos olvidado a la diáspora Tenemos días que no estamos saludando a los dominicanos que se encuentran donde quiera Hay dominicanos donde usted menos lo piensa Hay una comunidad de dominicanos que quiere estar en contacto con su país Y una forma de hacerlo es a través de esta plataforma, a través de esta emisora Para todos, bueno pues que el Señor les bendiga y desearles un gran martes En el día de hoy señores quiero hablar de Quiero hablar de las solicitudes que hacemos para Europa Tienen digamos que una especie de protocolo Y quiero hablar un poco de ese protocolo Ahora que estamos en noviembre, casi diciembre Y que hay mucha gente que se prepara para viajar a Europa durante el verano Porque ahora está bien frío Y además ahora pues como que no es el tiempo de que regularmente Nosotros nos gusta viajar para Europa Pero sí para el verano que se pone un ambiente muy chévere en varios países de Europa Entonces además agregado el elemento de los tours que se hacen durante esa fecha Que la gente aprovecha Y desde ya aparta los espacios, va pagando y luego va Entonces voy a hablar en el caso de las personas que van individuales Que quieren hacer una solicitud para un visado Schengen ¿Qué es un visado Schengen? Bueno, el acuerdo Schengen es un acuerdo de 26 países Que usted puede tramitar la visa de uno de esos países Y tiene acceso a los otros 25 sin necesidad de pedir un visado Por cada país que vaya a visitar Me explico Usted va para, usted quiere visitar Francia Porque tiene una familia, unos amigos O porque tiene algún lugar o algunos lugares que quiere visitar Específicamente en Francia Bueno, pues usted va a solicitar su visado Schengen para Francia Pero usted se va a llevar, aparte de eso La oportunidad de que con ese mismo visado Usted puede entrar a España, puede entrar a Italia Puede ir a Suiza, puede ir a Alemania Puede ir a Portugal A todos estos países Sin necesidad de solicitar una visa para cada uno de esos países Entonces, ¿qué quiero aclarar hoy? La mayoría de estos países, señores Las citas están lejos Las citas se están manejando No solo lejos, sino también un poco difíciles En el último tiempo, para conseguir dos visas para Italia Casi me tomó un mes Para conseguirla Para ubicarla Y que bueno Recuerdo un sábado Que ya había convertido con unos amigos Que digamos que somos como una especie de red Y ahí siempre estamos en contacto Agentes de viaje Abogados Personas, consultores Personas que trabajan en migración Y ya tenemos como una especie de red de apoyo Así que si yo sé que José María Necesita una visa Para España Necesita una cita Y de repente entró al sistema Y veo que hay cita Yo cojo la mía y le digo José María, ¿hay una cita? Métete rápido Bueno, pues me pasó así un sábado 11 de la mañana Me llama un compañero Y me dice Seis, vi, hay citas para Italia Y entonces, bueno Pues así la pude conseguir Pero tenía un mes Detrás de una cita para Italia Y la conseguí Digamos que a principios de noviembre La conseguimos para Más del mediado de diciembre Entonces, ¿cuál es una recomendación Que quiero hacer? La primera Si usted va a viajar para Europa Haga la solicitud con tiempo Porque a veces queremos Con dos meses Con un mes y medio Hacer la solicitud Y le cuento No se puede Porque las citas están difíciles Uno de los países Que de verdad A mí me gusta trabajar Es Alemania Porque Alemania Es muy difícil Que el sistema de ellos Como que falle Es muy difícil Que si ellos te dicen Ah, no sea Ah Alemania es muy estricto Muy rígido Pero ellos se van Por el libro Así que a mí me gusta Trabajar Alemania Y hasta para Alemania Nos hemos encontrado En algunas ocasiones De dificultad Que no hay cita Entonces hay que vivir Persiguiendo esa cita Entonces La primera recomendación Ya la hice Haga las solicitudes Con tiempo Si usted va a solicitar Y si usted va a viajar En mayo Solicite desde ahora Que usted se entiende Que estamos en noviembre Que faltan seis meses Pero esos seis meses Son para que usted vaya Y se presente a ese país Para que usted vaya Por uno de los aeropuertos De la República Dominicana Y usted viaje Pero esos seis meses Le van a permitir a usted Encontrar la cita Ya después Que usted tenga la cita Y que tenga Y que obtenga El visado Que usted pueda Ir a hacer La tramitación De ir a buscar Su Su pasaporte Usted no sabe El tiempo Que le va a tomar Eso Así que hágalo Con suficiente tiempo La otra A veces me pregunta Si las cartas De invitación La tienen que tener Primero Para hacer la cita Eso es Digamos que Una especie De error Gravísimo A veces Buscan la cita Después que tienen La carta Aquí en República Dominicana Busque la cita Primero La cita Es lo fundamental En estos casos Y en este último tiempo Porque si usted Ya tiene la invitación Y la invitación Dice que para febrero Y todavía en enero Usted no tiene la cita No le sirve de nada No hay problema Ok Entonces Estoy hablando Señores De casos De la vida real Así es que Nos estamos manejando Con la mayoría De los consultados Ser organizado Y ganar tiempo O sea Sacar La documentación A tiempo Es Una señal De organizado De ser organizado Y a mí me dicen Que me gusta dejar La cosa para último Y por eso a veces Hasta el avión Nos deja A veces llegamos tarde A veces nos sacamos La licencia Porque se vence Queremos renovar El seguro Sacar la placa Renovar la licencia A última hora Y corre Corre Es mejor Ser organizado Y tener todo A tiempo Para descansar Para estar tranquilo Con todo organizado Estamos de acuerdo José María tiene una teoría De nosotros Los dominicanos Que nos gusta dejarlo Para última hora Y esperar Como un poco La suerte Es que no es posible Bueno voy a decir Que es imposible Pero es muy improbable Que tú Tengas el visado Si tú no tienes Si tú no presentas La invitación O el motivo Del viaje Porque no siempre Se necesita una invitación Imagínate Que yo no tengo Absolutamente a nadie En Francia Y quiero ir a Francia Entonces ¿Qué hace la persona? Tiene que tener Una buena tarjeta Tiene que tener Un plan de viaje Y decirle al consulado Bueno yo voy a Francia Porque yo quiero visitar Tal lugar Tal lugar Tal lugar De hecho Mira ya tengo Tal cosa reservada Pienso quedarme en tal lugar Que sea un plan de viaje Creíble Y que sea organizado Yo siempre recomiendo Que haya un acompañamiento Para hacer este tipo de cosas Pero Regularmente Para solicitar El visado Schengen En Europa Tú tienes Que presentar Una serie De requisitos Por ejemplo Tienes que tener O una carta De invitación O un motivo De viaje Porque también Existen los casos En los que las personas Van para un evento Van a ser parte De una delegación O van a una actividad X o Y Entonces tienen que presentar Eso Tienen que presentar Todo el arraigo Que tienen en la República Dominicana El arraigo económico El arraigo laboral El arraigo familiar Que diga Que esa persona Tiene la razón suficiente Para volver a la República Dominicana Que trabaja Que tiene una familia Que tiene Razones importantes Si yo quiero ir Como turista Pasar una semana Tengo que llenar Todos esos requisitos Si quieres ir Dos días Tienes que hacerlo Para todo Pero te cuento Domingo Para mí Es mucho más Justo El sistema De Europa Porque ¿Qué hace Europa? Canadá también hace eso ¿Qué hacen? Preséntame La documentación Yo requiero Una carta De invitación Yo requiero Un seguro Yo requiero Un motivo De viaje Yo requiero Que tú me presentes Los arraigos Tu carta de trabajo Tu carta bancaria Requiero fotografía Que completen De formulario Pero eso es una visa Bueno Pero tú tienes que llenar Una visa Porque eso es lo mismo Que pide Estados Unidos No Es diferente Porque en el caso de Europa Tú tienes que presentar Todo eso En algunos casos En la mayoría Depositar Toda esa documentación Y esa documentación Se va a evaluar Entonces Por eso es que yo digo Que es justo Porque cuánta gente No tiene todas las condiciones Para Estados Unidos Y le hicieron dos preguntas Se puso nervioso Le hicieron dos preguntas Le fue bien Pero el cónsul no quiso Pero no presentó Su arraigo por escrito Sin embargo En el caso de Europa Tú tienes que presentarlo Y ahí se te va a evaluar En base a la evidencia A la documentación Que tú presentaste Entonces A mí definitivamente Creo que Europa Es mucho más De ese punto de vista Es mejor Claro que sí Entonces ya usted sabe Si usted tiene poca evidencia Bueno Y poco arraigo Pues usted sabe Que sus probabilidades Son mucho más bajitas Pero si tiene más Otra cosa El hecho de que la gente Tenga visado De Estados Unidos Es digamos Que algunos puntos Que se agregan Pero no es Que a usted Le van a dar Un visado Schengen Porque usted Tenga una visa americana No es un seguro No es un seguro No es un seguro El caso de España España yo creo que está A nivel de estudio Como se está manejando España está sumamente Raro No voy a utilizar Otro término Voy a decir raro Porque España Tiene que verificar demasiado Es decir Está muy Muy quisquilloso Para dar los visados Probablemente tenga que ver Con que por ejemplo De los países de Europa Que manejan el español Está España Entonces ¿Dónde prefieren ir A dominicano? A España Los dominicanos Y los latinos Mejor dicho Preferimos ir a España Entonces Están muy Muy ¿Cuál fue el término Que tú utilizaste? Suspicaces Exacto Suspicaces y perpicaces Para el visado Ahora bien Si usted tiene un visado americano No vamos a negar Que eso agrega puntos También Y hay una previa depuración Exacto Pero no quiere decir Que sea 100% garantizado Que porque tú tengas visado americana Ellos te la van a dar Eso lo aplica también A los ciudadanos norteamericanos Bueno Es diferente ahí Es diferente Estamos hablando De nosotros Ellos tienen los ojos verdes Y como en Kurt Sway Estamos hablando de extranjeros Que venimos de otros países De países Será porque aquí No hablamos inglés Pero es diferente Porque nosotros requerimos visado Ellos no Ellos Aunque ahora Hay un permiso Que se requiere Ustedes me han puesto ahora Ustedes me han ampliado el tema No Estamos en el mismo tema Para un europeo Entrar a Estados Unidos Requiere un permiso Que se llama Esta ¿Verdad? Que es como una autorización Como una depuración Mejor dicho Que se hace Para que pueda entrar a Estados Unidos Y se pueda quedar hasta por 90 días Entonces Europa Esta 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 E-S-T-A Europa para Estados Unidos Tiene que completar el esta Entonces el esta se le aprueba Y se le manda Que está aprobado Y usted entra a Estados Unidos Sin ningún problema Ahora Europa implementó Que para Estados Unidos Entrar a Europa También requerirá un permiso Que se llama ETIAS 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 Porque ellos decían Porque Tú me pides a mí Un permiso Y tú entras aquí Como Pedro Juan por su casa Lo mismo diga yo Entonces O sea porque Ahora implementaron el ETIAS Para los estadounidenses Que van para Europa Pero la verdad Que es un proceso bien fácil Porque es un proceso Que se llena en línea Como una autorización Y si usted no tiene ningún problema Y usted se le depura Pues le dan su permiso Y usted entra Normal Sabe que Por ejemplo La transferencia Esta y ETIAS Esta de Europa Para Estados Unidos Y ETIAS De Estados Unidos Para Europa La transferencia De tecnología Que fue un término Que se acuñó mucho En los años 80 y 90 Tiene dos versiones Una que es la de tecnología Una que es la de tecnología Y también la de fuerza laboral Siempre He pensado Que un compromiso Del gobierno dominicano Con su gente Toda vez que usted No le puede ofrecer Todas las condiciones En este país A todas las personas Que necesitan trabajar Para vivir Lo ideal sería Un sistema Bien organizado De transferencia De mano De obra En cualquiera De los sentidos De ida y vuelta Porque hay que hacerle saber Al dominicano Que la vuelta Es necesaria Para que podamos Crear un ambiente Seguro En el que nos puedan Dar la oportunidad De ir trabajar Por tres Seis Un año Dos años A otros países Ya sea por proyectos Ya sea por Por estancias Indeterminadas En un momento Determinado Por 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 situaciones Especiales Lo que fuera Situaciones de emergencia En algunos países Situaciones de construcciones De algunos Digamos que monumentos Como fueron Las gargantas Las siete gargantas De China Que me imagino Que necesitaban personal Y aunque los chinos Son muchos Nosotros trabajamos También Muy bien En lo que es La construcción Y algunos otros aspectos Aquí hay muy buenos Conductores De vehículos pesados También Aquí hay muy buenos Aquí hay buena gente En todos los sentidos De la palabra Aquí hay de todo bueno Y Ese Siempre me he sentido Tratado como un Delincuente A nivel internacional Como dominicano Porque esa es como La estampa ¿Me entiende? Ya esa es la estampa No Usted es dominicano Usted es delincuente Hasta que se demuestre Lo contrario Porque nuestro país Nuestros gobiernos Ay por favor Que gobierno La gente que más o menos Se llevan La chabucha No han Planteado Esa oportunidad Primero si quieren A la diáspora dominicana A la que se la fue a buscar Por sus propios medios Quieren primero Ponerlo como parte Del presupuesto nacional Del PIB Por lo menos De los ingresos Hemos escuchado Algunos Ociosos Como decimos por ahí Planteando hasta la posibilidad De grabar Con impuestos A esos individuos Que precisamente Son el resultado De sus malas políticas Entonces A nivel de migración Nosotros deberíamos Hacernos respetar No poniendo la mano Fuerte en la mesa Sino creando Un buen ambiente Mire Desde hace mucho Yo recuerdo una película Comedia Que hablaba sobre unos Equipos de béisbol Y recuerdo que en esa película Participó Sammy Sosa Había un equipo Como de escuela Que no tenía refuerzos Y la necesidad era Que los refuerzos Fueran adolescentes Menores De 18 años Y aparece Sammy Sosa Un hombre De este tamaño Y dice No, él tiene 17 años Y luego En otras películas Hemos visto Creo que En la película Billions En la que Se soborna A una persona Diciéndole Mira Te tengo unas cuantas Actas de nacimiento Dominicana La presentan La misma acta Dominicana Con esto Tú puedes decir Que cada uno De ellos De los dominicanos Que te van a llegar Puede tener la edad Que tú quieras Es decir Que a nivel internacional Ya somos Conocidos Como tramposos En el manejo De la documentación Y de la información De los dominicanos Bueno Por eso José María Hay algunos Países Que piden Documentos Dominicanos Pero que tengan Aparte de eso Un método De seguridad Mayor Por ejemplo Anteriormente España Ya me dice Iván Que nos vamos España Anteriormente Pedía que Las actas De nacimiento Tuvieran El código QR Ya el código QR Lo tienen Todas las actas Pero anterior Para España Teníamos que tener Ese código O de lo contrario Ellos no lo aceptaban Aunque tuviera El sellito Tenía que tener Ese código El código QR No le va a decir Otra cosa Que lo que usted Quiera que diga Tenemos aquí Pero lo tiene Entonces ellos lo pedían Las informaciones Actualizadas Sobre viajar Y viajar en orden Para pedir cualquier Información Y asesoramiento Usted puede preguntar Por la licenciada Saidi Mariano Al teléfono 829-850-4171 Repito 829-850-4171 Es el teléfono De contacto Que tenemos Puede escribirnos Ahí por vía Whatsapp Para que le contestemos Y recuerde Que viajar Es sumamente bueno Sumamente bueno Hasta la próxima Volvemos Un saludo Que es el teléfono Que es el teléfono